mmm que el bandito bandito voy a repetir a ver a ver a ver a ver a ver ay chiquitos ¿Cómo que es así? ¿Qué echaré? ¿Para qué? Bandits A ver, te voy a limpiar ¿Más? Sí ¿Eso no duele? Es un pancho Aquí Es un pancho ¿Tú bien te acuerdas? ¿Se acuerda a Pancho? No, ¿qué tenía? Aquí quedó Aquí quedó el fuego ¿Qué? ¿A Pancho? ¿Qué? ¿Cómo? Mira Así Mira Nadie te manda a andar jugando con el cuchillo Christian, ¿estás bien? ¿Qué te acuerdas? ¿Por qué te acuerdas? ¿Por qué? El cuchillo ¿Qué te pasó? Me duele No No Andabajú Bandit 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 ¡Gracias!